¿Apasionado por el cine? Si tienes entre 17 y 29 años de edad, participa con nosotros. Crea tu Cine Minuto con la temática Atrévete a ser joven con valores. Puedes presentar hasta tres materiales, ya sea solo o en pareja. El cierre de la convocatoria es el 18 de julio. El primer lugar se lleva a $2,000 pesos, un kit de patrocinadores y un reconocimiento por parte de la CFUV. La recepción de materiales es en las instalaciones de la CFUV, ubicada en Ejército Republicano Sin Número Barrio La Cruz. Revisa las bases completas en www.querétaro.gov.mx-cfue